Tercer bloque, después sí, después vemos el Zoom, ¿cómo está el Zoom? Tranquilo, la voz del pueblo rejuvenecida, el Sergio cambiado, me hace señas, tranquilo, no pasa nada, ahora vemos si entramos al Zoom o no entramos, no pasa nada, bueno, mañana es el cumpleaños de una de las dos instituciones más importantes del fútbol argentino, ¿está más aguerda? Sí. ¿No tenés trompetas por ahí, Manu? ¿Trompetas? Ah, ya las vamos a tener. No, 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 más o menos sí, qué gana de que vuelva la trompeta igual al fútbol argentino en el público. No escuchaste, no escuchaste los parlantes del último asado. No, no, los parlantes igual están en serio esta vez. No, sí, sí, ahora sí. Están en serio, pero no tienen el mismo efecto. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, 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 sí. Ese es el otro que no hay siempre a fe cuando hablas. Vamos a hablar de Boca, Tatsu, Boca, Boca, Tatsu, Boca. A ver, vamos a arrancar hablando de Boca, pero algo distinto. No vamos a hablar de cómo juega Boca el domingo, de cómo le está yendo con Russo. Yo ya me cansé de... Ya fue, ¿no? De hablar de cómo está Riquelme, de que renunció Perpolini. Me cansé, me cansé de hablar de Boca. Que salió la nueva remera con colores de la boca. Nueva remera, homenaje, qué me importa. Chau, chau, pichón, chau. Vamos a hablar. Ya está. El 11, infravalorado de la historia de Boca Juniors. Para que la gente no piense que estamos locos, es porque Boca cumpleaños mañana. Mañana, mañana cumpleaños. Cumple 110, no me quiero olvidar, 116 años, ¿no? ¿No? ¿1905 a...? No, 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 chequeo. Ah, pero... Hacé la cuenta, es fácil. 2021, sí, 116 años. Ah, igual ya está, no nos vamos a olvidar, cumplen, si ya tiene 28.000 años Boca. Sí, sí. Listo, ya está. El 11, infravalorado de Boca. En el arquero vamos a discutir. Sí, yo tengo uno muy polémico. Pará. ¿Kevin, tenemos arquero? Yo tengo arquero. Para mí, Roma. Pasa que para mí, hablar de Roma es polémico. ¿Es infravalorado o no? Y porque vos lo pones a Córdoba... Nico, me dirá, ¿pones a Córdoba o pones a Gatti? Y a Ondanseri por ahí está bien. Y el Pato con Ondanseri, sí que está bien. El Pato con Ondanseri queda como tercera opción para mí. Y pará, y para los mayores de 40, el mono Navarro Montoya también fue importante. Yo voy a ir por actividad, y por ahí es bastante polémico, pero para mí Agustín Rossi es un arquero bastante infravalorado en la historia de Boca. Pará, pará, pará. ¿Cómo respondo a esto? Rossi mantuvo con vida a Boca en la final de la Copa de Libertadores contra River. Recordemos que la ida no está jugando, porque tenía una fractura de mandíbula, ¿no? Sí, es tan cierto lo que decís, como que no hay chance que lo nombres en la misma oración que a Córdoba, a Ondanseri, a Gatti y a Roma. No, y bueno, pero lo pusieron ustedes. Antes pondría Orión, ponele. Bueno, Orión... Yo puse Orión. Orión es un gran nombre también. Yo puse Orión. Y te voy a decir por qué. Porque Orión atajó más de cinco años como titular en Boca, en un nivel muy alto, llegando a la selección. Fue mundialista, Orión. ¿Vos gritaste los goles que atajó ante Deportivo Capitá? Penales. Penales, penales. Penales que atajó. Ah, pará, hay un video... Que jugaba Riquelme en Deportivo Capitá. Claro, sí, Riquelme de Paraguayo. Hay un video muy famoso en las redes sociales, que es un penal que le ataja Orión Atlético Rafaela, donde dicen que lo atajó la hinchada porque es como que cantaba tan fuerte el hincha de Boca en ese momento, que Orión saca un penal prácticamente con el empuje de la gente. Sí, me imagino. Mirá que yo banco el tema de las hinchadas. Fueron chequeables, es verdad. Te dio la fuerza, que es la kriptonita. No, muchacho, pará. ¿Tenía el poder? Está bien, está bien. ¿Cómo puse Orión? No, Orión, puede ser, Orión es un menor... Lo que pasa es que Orión queda marcado también por lo último que hace en Boca, que es la semifinal con Independiente Loaia, que está el meme además, tiene un meme. Ya si tenés un meme... Eh, es jodido. Pero pará, porque en la serie anterior a esa, Orión es el héroe de la tanda de penales contra Nacional, atajando varios penales. Es verdad, no me acordaba. Y Orión se fue ovacionado como el pato a Bandansiri. Con Nacional se patearon como 8 o 9 penales, ¿no? Sí, muchos. De hecho, mirá, yo lo emparejo mucho. Juega Papelito Fernández. Sí, que creo que la picó, me parece, en ese partido. Ah, se la Walter picó. Complicado el chiste. Lo odio, lo odio a Walter Picó. Después lo que hizo Morón. Bueno, mirá, yo me acuerdo de cuando el pato a Bandansiri ataja penales en la final de la Sudamericana, no recuerdo contra quién fue. Como que la gente festejaba y el pato a Bandansiri era como el héroe. Y bueno, yo me acuerdo de la imagen de Orión festejando de la misma manera, yendo a festejar ahí contra los palcos. Y digo, che, pará, Orión era un arquero importante. No, no, sí, sí. De hecho, si hubiera ganado la Copa Libertadores en 2011, sería ídolo. Sí, sí, sí. Aparte, con mucho temperamento, un jugador muy de boca. ¿Lateral derecho? Lateral derecho. Pampa Calvo. Solo te digo así. Banco. Banco, banco. Sí, sí, el banco, el banco. Banco, banco. ¿Usted? Banco, el mismo. ¿Mismo? ¿Pampa Calvo? El mismo, el mismo. Así estamos. Está bien el Pampa Calvo. Está bien. Muy rendidor el Pampa Calvo. Y además Fusgo que después desapareció. Sí, pasa que, mirá, ahora actualmente tiene 39 años. O sea, y se retiró hace un tiempo ya. O sea, alguien que se retiró joven. Injusto. Porque la verdad que el Pampa Calvo no era un crack. No, o sea, tirá. Ahora en ti, el Pampa Calvo, si no me equivoco, viene Spoy Barra. Por eso. ¿Y cómo va a estar después el mejor? No, me gusta en Boca en el año 2000. Si no me equivoco, en el año 2000. Mirá, acá estoy volviendo y haciendo un poquito de trampa. Lo ponen a Suñé. ¿Chapa Suñé? Sí. Es buena. Chapa Suñé. Pero no sé si está en Infra... El Chapa Suñé se lo nombra mucho por el gol fantasma, ¿eh? Sí, el gol fantasma. Sí, sí, sí. Y se tiró libre. A ver, Arroba Renna. Bueno. ¿A Arroba Renna? ¿No le va a Suñé? Bien. No, está un escalón más arriba que Suñé. Suñé reconoce campeón de América dos veces. Estamos hablando de infrabaldado. Y me parece que a Arroba Renna... No sé si está tan infrabaldado. Para, porque yo no lo había pensado. Arroba Renna me pareció muy bueno. Arroba Renna tiene dos goles en final de Libertadores. Dos. ¿Sabés lo que es eso? Importantísimo. O sea... Vamos a ponerlo en él. Lo que pasa... Claro. Lo que pasa es que... No, no, pero fue titular toda la copa. Se entiende, se entiende. Es muy complicado comparar a cualquier cuadro del Estreo de Oco con Ibarra. Por lo menos para mí. Yo lo vi de Ibarra. Arroba Renna era por izquierda. Bueno, pero a ver, hablo con el Pampa Calvo, por ejemplo. Con el Chapa Suñé. Si lo comparás, todos van a estar abajo de Ibarra. Por supuesto, por supuesto. Pero yo digo porque el Pampa Calvo era un tipo rendidor. No era un crack, ¿eh? Para nada. Era bastante peor jugador que el negro Ibarra. El Pampa Calvo era un tipo rendidor. Deciste a un escalón más abajo. No digas... Por supuesto, pero estamos diciendo infravalorado. No quiere decir que sea mejor que el negro Ibarra. No me quiero quedar sin tiempo. Quiero seguir. Dupla central. Yo tengo Cata Díaz. Para mí, pocos se acuerdan de lo importante que fue Cata Díaz en 2007. Y puse Nico Burdizo porque... A Nico Burdizo se lo valora, pero para mí no tanto como debería. Nico Burdizo fue muy importante. Samuel y el peruano Meléndez. Samuel también, ¿eh? Yo voy ahí con el peruano Meléndez. Y el otro que para mí está muy infravalorado, Mateján. Pasa que Mateján hizo lo mejor en su carrera jugando de tres. Contra el Real Madrid. Está bien, pero su carrera es de central. A Mateján vos te lo acordás como un central. En Arsenal, en los últimos años también era central. Salió campeón con Arsenal, de hecho, si no me equivoco. A mí me mataste. La Liga, puede ser en la Sudamericana. No sé si era Sudamericana o algún torneo local. Algo ganó. Puede ser. Pero el peruano Meléndez, seguro. Yo me voy a quedar igual con Samuel. No había pensado. Lo que pasa es que es verdad. Samuel no está tan reconocido. No está tan reconocido en Boca. Para mí tiene chapa para ser ídolo. Con todo lo que hizo. ¿Qué ganó? La verdad, preguntó. La Copa Libertadores. ¿La Copa Libertadores? Además salió del club, ¿no? Que tiene un plus. Y tiene el gol. Bueno, pero salió del club y no gana nada. Tiene el gol histórico en la semifinal de la Libertadores. Boca había ganado 2 a 0 en la ida. Empezó perdiendo 2 a 0 en la vuelta. Se está quedando afuera y Samuel mete el gol de cabeza en el final. Sí, sí, sí. Quiere decir que sí. Matejan es el campeón de la Sudamericana y del Suruboban. La importante. Yo pensé que había sido la Copa más importante con Asiata. Con Asiata que ganó la Intertoto. En el 2002 y en el 2004. Bueno, es importante también. Muy importante. Obvio. En el medio campo, si querés. ¿Lateral izquierdo? Ah, lateral izquierdo. Arroa Arrena. Sí, yo puse a Tarantini. Y también puede ser el ruso... ¿Cómo se llama? Rabina. Es. Yo igual voy a coincidir con el señor. Con el señor Nicolás Fernández. Eh, pero Tarantini ganó una Copa del Mundo. Es verdad. Pero Tarantini para mí se lo reconoce. Ese es el tema. Para mí es reconocido Tarantini. Pero ahí ponés a Marzolini. Genel 11 historial. Y bueno, obvio. Pero Marzolini es de los mejores 3 que tuvo la historia de Fútbol Argentino. Yo creo que si vos haces una encuesta, igual el mejor 3 de la historia de Boca sale votado. No importa si coincidimos o no. Clemente Rodríguez. Y bueno, sí. Sin duda. Votado sí, pero porque es querido. Marzolini en la Copa de Inglaterra, que ganó Inglaterra en el 66, salió como el mejor lateral en el equipo ideal, ¿no? Es que yo creo que Marzolini está muy reconocido en Boca igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de los de las viejas generaciones de los más reconocidos. Chapa Zunier, Marzolini, así lo nombra. ¿Medio campo? De 5, yo puse a Junta. No, para mí Junta está muy reconocido en Boca. Para, para, yo coincido, pero... Pero en el primer equipo que te sale de memoria, no lo ponés a Junta. Pero si no te sale en el primer equipo, te sale en el segundo. Bueno, yo puse a Junta y a... Y a Gago. Yo puse tres. Ledesma, Pablo Ledesma, Gago y Bataglia. Yo, no, no, para mí... Pará, me defindo con Bataglia, porque me lo van a criticar. Voy a ir. Con Ledesma, sí. Con los otros dos, me parece que no. Gago no está muy reconocido en Boca. Y pocos entienden lo importante. ¿Por qué es actual? Claro, la actualidad de Gago, o sea, reconoce la actualidad de Gago de que los últimos tres años de Gago en Boca, lesión, 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 y siempre se han perdido claves. Pues, es injusto, sí, obvio. Es injusto, es muy injusto. Como que no me nombres al peruano Meléndez, que no lo conozcas, pero bueno, Gago, recordemos que salió del club, primero, tiene un plus. En el primer ciclo, con el Coco Basile, ganó absolutamente todo lo que jugó. Claro. Se fue vendido en Real Madrid. El pase más caro de la historia de Boca es Fernando Gago, vendido por casi 30 millones de euros. Tuvieron que regalar un campeonato local, dicen. Se ha dicho, se ha dicho. Dice la manera del lenguaje. Yo creo que es mentira, pero bueno. Seguimos con el equipo. Quiero llegar al 9 con tiempo. ¿Qué querés, que te salte? No, no, dame lo que decían, porque a vos te faltan 3 jugadores antes de 9. Sí, ahí tengo una, estamos hablando con Nico, tenemos un problemita. A ver. De punta pondré yo al Cherro. Sí. Y del otro lado, oye. ¿Cómo va el Cherro? Roberto Cherro. Roberto Cherro. Bueno, digo Cherro. ¿Usted por el costado? Y pasa que yo puse otra formación. Ah, puse 4-3-1-2. La historia histórica de Boca. Claro, yo lo formé a lo banco. Lo banco. ¿Quién es el día del equipo? El día del equipo es Yarley. Lo banco. Lo banco. Lo banco a muerte, a muerte, a muerte con Yarley. Infravalorado, top. Pero de los mejores jugadores que yo vi en Boca. Que yo vi en Boca. Yarley era el Ronaldinho de Boca. Además, se lo compraron a un equipo que casi los elimina, ¿no? Sí. Claro. De hecho, esa es la razón por la cual Macri lo trae. Un equipo que desapareció. Literalmente desapareció. Sí, sí, sí. Pero es el más infravalorado de todos, ¿eh? Hay un gol que le hace arriba. Hasta ahora, en el once. Sí. Que festeja medio bailando, ¿no? Sí, sí, sí. Que hace dos bicicletas. No, no, no. Un fenómeno. Jugadorazo Pedro Yarley. A Yarley lo voy a bajar. Es verdad, muy infravalorado. Hasta ahora, en este once, junto al peruano Meléndez. El más infravalorado. El más infravalorado. Campeón de Copa Libertadores. También. También. Campeón del mundo, ¿o no? ¿O perdió la final? No, no, no. ¿Por qué le ganan al 2000? ¿Sale campeón contra el Milan, no? Sí, sí, sí. ¿Sale campeón contra el Milan? Ah, tenés razón, sí. Arriba. ¿Qué juego de titular igual ese partido? ¿Quién es un 9? Y Pancho Barallo. Batistuta. ¿Y te falta un jugador más a vos? Sí. ¿A quién había puesto? Ah, me matás. Tengo que pensar uno rápido. Rodrigo Palacio. Bueno. Para mí Palacio está reconocido. Parece que está reconocido. Para mí Batistuta no está reconocido en Boca. Es verdad. Yo creo que... Y Pancho Barallo puede ser tranquilamente. Te lo digo rápido, Pati. Lo que pasa es que abajo de Palermo quedan todos... Perdón. Un chabón que se pone una boina. Con eso vamos, ¿no? Ya no... Arranquemos ahí. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Otras épocas se ponían boina. Ahora que en la punta tenga acero... Yo lo hago. Para que todos los calizados sean gols. Bilardo es el 9 de Bilardo. Es el 9 de Bilardo. Bilardo explodó. Pasa que no lo vi. No te puedo decir. No lo vi. No tengo ni registro de imagen para ver. Pero vos qué pones a Palacio. Para mí está reconocido Palacio. En Boca está muy reconocido. Sí, pero si vos me decís... Dame el 11 de Boca o al segundo 11... No te dicen Palacio. No está, no está. No está Palacio. Pasa que está Palermo, está Guillermo... Está por ahí el chico. El chico de Bilardo. Pero de 9... Pero estás compitiendo contra monstruos. Es como la selección argentina. Si hablamos un 11 ideal... No quiero polemizar porque sé que... Y si apurás te digo Beatriz, ¿eh? No, no. Yo Beatriz. Todo bien con Beatriz, pero no se pelea con estos nombres. Bueno, pero si vos armás un 11... Para la selección y para cortar... Y no quiero que me hicimos con eso... Y hablamos del 10... No lo podés nunca, Riquelme. Que es mejor jugar la historia de fútbol argentino por ahí. Está bien. Déjame que te diga lo de Palacio. Yo te... Tenés 10 segundos, literal. Yo te doy los números de Palacio... Y realmente no se entiende... Como no está entre los 10 mejores jugadores de la historia de Boca. Bueno, perfecto. ¿Listo? Estamos, cortamos. Kevin Flores, Nicolás Fernández, Andy. Lo tuvimos a distancia hoy. Andy Berrencia que tuvo un par de líos en su casa y con un par de cuestiones. Atercados dicen por ahí. Dice Nico. La voz del pueblo... La voz del pueblo joven. Ahí está. La voz del pueblo joven. La voz de la nueva generación. La voz de la nueva generación. Ahí está. Se ponen más aplausos. Se ponen más aplausos. Se sube el volumen para los aplausos. Sí, sí, sí. Oye, papá. No esperando. Oye, papá. Perfecto. Mi nombre es Federico Marqui. Tuvimos toda la información del fútbol acá en Tocueño Hoy. Quédense con los chicos de la cantera deportiva para hablar de toda la información del deporte. Nos reencontramos la semana que viene acá, en Punto Cero.